Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Cuando en aflicción está Tú me enseñas a triunfar De la muerte y el pecado Bueno, buenas noches ¿Estamos bien? ¿Contentos, contentas? Bueno, pues hoy si Dios permite vamos a finalizar la primera carta de Juan y creo que ha sido dos años los que hemos estado exponiéndola versículo a versículo y hemos abarcado 60 clases y ya es todo ello que preguntarnos ¿Qué es lo que Dios nos ha hablado? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Y en lo personal cada vez que he entrado en esta carta a estudiarla no solamente para exponerla sino también para aplicarla a modo de saber lo que Dios sigue teniendo contigo lo que quiere para con mi vida pues siempre ha sido una carta muy cercana a la misericordia a la gracia de Dios y creo que esto sigue siéndolo a nuestros días para con cada uno de nosotros es una carta que nos instruye grandes verdades de Dios nos está exhortando nos está enseñando a auto examinarnos y a que estemos caminando como la palabra de Dios nos enseña porque muy probablemente cada quien de nosotros los cristianos podemos equivocarnos y podemos desviarnos del camino mucho más fácil de lo que tú y yo creemos es decir nosotros podríamos tener una idea que no es correcta de Dios y por tanto si hay una idea que no es correcta de Dios también vamos a vivir y pensar de manera diferente que no corresponde a lo que tiene que ver con Dios y esto suele ocurrir más de lo que nosotros reconocemos o inclusive de lo que nosotros pudiéramos creer que pudiera ocurrir así que esto es algo bueno la carta de Juan y yo creo que ha sido una buena exposición no por cuanto se ha expuesto quien lo ha expuesto sino por lo que la palabra misma ha podido enseñarnos a cada uno de nosotros también vamos a ahorrar y vamos a entrar en el último versículo Señor gracias Padre por tu fidelidad y tu amor y tu gracia para con nosotros gracias Dios por esta misericordia Dios que has tenido para con nuestras vidas en nuestros días como Dios nos ha mostrado la necesidad que había en nuestros corazones como tú has hablado en nuestras vidas y deseamos que no solamente nos quedemos con la enseñanza sino que nos dé la fuerza la capacitación de tu Espíritu Santo para poderla aplicar y vivir de manera continua para que nuestras vidas sean en Cristo Jesús de tu agrado Padre Señor gracias quita todo pensamiento preocupación que en esta noche pudiera estar estorbándonos o distrayéndonos a lo que tienes para con nosotros también aún en este último versículo de esta primera carta de Juan donde deseamos ser ministrados y enseñados por el Espíritu Santo donde tu palabra esté confirmándonos lo que estemos exponiendo Padre gracias por este tiempo Dios te pedimos en el nombre de Jesucristo que sea tú quien nos hable Padre Amén vamos a leer el capítulo 5 los versículos 18 al 21 para dejar un poco lo que veníamos viendo contextualmente nos encontramos aquí en las últimas palabras del apóstol Juan y Juan dice sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca sino que aquel que ha nacido de Dios lo guarda y el maligno no lo toca sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero y nosotros estamos en aquel que es verdadero en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna hijos guardados de los de los ídolos dijimos que que hay tres saberes que Juan nos está enseñando aquí a modo conclusivo al fin de su carta que en alguna manera nosotros podemos ver que va gradualmente ¿verdad? sabemos que el cristiano no practica el pecado esa es una gran verdad pero no practica el pecado no porque tenga en sí mismo unas nuevas fuerzas o una capacidad o ha estado metido en un gimnasio ha estado fortaleciéndose no practica el pecado porque el Hijo de Dios que está en él es el que le guarda y por tanto hemos visto con anterioridad que un nacido de nuevo o un nacido de Dios es imposible que pudiera estar viviendo practicando el pecado como antes venía practicándolo de conocer a Cristo es imposible no hay posibilidad claro hablamos de los nacidos de Dios hablamos de los que han nacido verdaderamente no porque no tendrán la misma lucha se encuentran en el mismo punto y prácticamente muchas veces se pudiera estar perdiendo el tiempo pensando que somos cristianos cuando en verdad no lo somos tenemos la misma lucha que antes somos las mismas personas entonces eso es un punto muy importante lo que ha venido enseñándonos Juan porque Juan quiere que determinemos lo que somos y lo que no somos una de las cosas que hemos visto en la manera como Juan pone y escribe un método suyo es que él no usa términos medios o estás en la luz o estás en tinieblas o nos habla de la mentira y nos habla de la verdad o nos habla del amor y nos habla de él del odio o no usa un término medio ¿verdad? y yo creo que eso lo hemos visto de manera muy explícita de como nos viene exponiendo la propia palabra así que lo que Juan nos está enseñando es este primer saber el segundo saber tenía que ver con algo que es un gran privilegio que tenemos todos los cristianos sabemos que somos de quién de Dios y esta es otra gran verdad no solamente sabemos que el Hijo de Dios no practica el pecado porque Cristo mismo nos está guardando sino que en continuidad Juan dice también sabemos que nosotros somos de Dios y no solamente somos de Dios sino que nos enseña que el mundo entero ya sea bajo el poder del maligno dice las Américas o el mundo entero está bajo el diablo o bajo Satanás bajo su dominio la reina Valera y dijimos algo que yo creo que esto debe de alertar nuestras vidas o despertar nuestras vidas a modo de que no solamente nos quedemos con el privilegio ¿verdad? de que somos de Dios y eso es una gran verdad sino que también esta segunda parte del versículo nos enseña que el mundo entero está bajo él bajo el maligno así que tenemos un gran privilegio y a la misma vez también tenemos una gran responsabilidad y Juan nos sigue enseñando en este último saber que vimos también sabemos entonces y dijimos que este es un saber ya donde está llevándonos al punto más alto ¿verdad? por eso dice ahora y sabemos o pero sabemos también dice la reina Valera del 60 que el hijo de Dios vino a este mundo y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero nota lo que ahí dice de verdadero porque este es el contraste de lo que vamos a estudiar en el versículo 21 de lo falso de los ídolos ahora nosotros estamos en el verdadero el hijo de Dios vino y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y no solamente hemos conocido sino que Juan dice estamos también en quien en el verdadero y Juan dice este es el verdadero Dios y la vida y la vida eterna y ahora entramos en el versículo número 21 el versículo número 21 es un versículo un poco un tanto polémico porque pareciera que no tiene que ver nada con lo que Juan viene diciéndonos pero si nosotros recordamos o lo exponemos que como es como lo hemos hecho conforme a a la historia misma de lo que Juan nos está enseñando en estos 105 versículos lo que corresponde contextualmente a quien iba dirigida por qué iba dirigida cuáles fueron los motivos que motivó a Juan bajo la dirección del Espíritu Santo para hablar de estas grandes verdades que nos viene enseñando a lo largo de estos cinco capítulos si nosotros entendemos y vemos como debemos de ver y entender esta primera carta de Juan contextualmente vamos a determinar que tiene mucho muchísimo sentido aunque algunos crean que no y el hecho de que algunos creen que no tiene sentido simplemente porque aquí aparece la palabra ídolo hijos o hijitos guardados de los de los ídolos y es como que alguno dice bueno hasta ahora que tiene que ver los ídolos aquí es como una frase fuera verdad de estos 104 versículos y este versículo como que queda fuera de su contexto este versículo está dentro de su contexto este versículo es para aplicarlo de hecho es un mandamiento no solamente nos está enseñando a animarnos a exhortarnos con mucho cariño como se dirige a todos los cristianos nos está dando el énfasis de que nos guardemos es una responsabilidad también ahora nuestra porque tenemos al verdadero podemos guardarnos ahora también de lo que es falso y nosotros tenemos que ver que el énfasis que Juan está haciendo aquí de guardarnos de los ídolos no tiene que ver necesariamente por lo que tú y yo entendemos en cuanto a un ídolo una imagen una talla algo físico contextualmente lo que Juan nos viene enseñando es que nos guardemos de los falsos maestros si lo hemos visto verdad de los falsos profetas pudiéramos decir de los falsos hermanos de las enseñanzas falsas si tú y yo entendemos la palabra ídolo dentro del contexto de la primera carta de Juan este versículo es aplicativo conclusivo para que nosotros determinemos que todo lo que Juan viene enseñándonos en cuanto a la advertencia de los gnósticos de esas falsas enseñanzas de esas herejías lo que no correspondía al fundamento de los apóstoles la enseñanza de Jesucristo mismo lo que Juan nos dice ahora al final es guárdate de lo que es falso en cuanto a las enseñanzas esto por una parte y para mí personalmente creo que esto es lo que nos está enseñando Juan aún si nosotros y tampoco tenemos que descartarlo tuviéramos que ver la palabra ídolo como nos enseña la propia Biblia la propia palabra de Dios la advertencia está muy bien advertida Juan nos dice hijitos o hijos guardados de los ídolos claro es importante que si vamos a exponer este versículo cuanto menos nos preguntemos bueno qué es lo que significa ídolo y posteriormente a qué hacer referencia los ídolos en cuanto a falsos dioses o a los ídolos en cuanto a en cuanto a las falsas enseñanzas o maestro como lo que nos enseña Juan en cuanto al gnosticismo a los gnósticos creo que no perdemos el tiempo si nosotros cuanto menos damos un breve recordatorio de lo que la propia Biblia nos enseña en cuanto a los ídolos y la palabra ídolo tiene que ver con algo hueco vacío sin sentido en el primer siglo los griegos también lo usaban como una palabra para algo ilusorio algo irreal es lo opuesto a lo verdadero por tanto eso es lo que vamos a exponer al final o en esta segunda parte que estemos exponiendo este versículo en esta noche lo que tiene que ver con lo falso a las falsas enseñanzas pero porque Juan está aquí alertando en sus últimas palabras y las últimas palabras del apóstol Juan tiene que ver mucho con lo que nos está enseñando porque también las últimas palabras de Pablo fueron importantes para con Timoteo las últimas palabras del apóstol Pedro fueron muy importantes para la iglesia que estaba siendo perseguida las últimas palabras de lo que nos están escribiendo aquí los apóstoles tienen que ver mucho deben de ser muy relevantes para ti y para mí y aquí nos encontramos con estas últimas palabras de Juan escribiendo esta carta pero creo que es necesario que nosotros entendamos partiendo de la base de que el ídolo es algo que Dios prohíbe en sus mandamientos y cuando nosotros vamos al éxodo capítulo número 20 el versículo número 4 ya en el segundo mandamiento lo primero que nos está enseñando dando énfasis en los 3-4 versículos tiene que ver con los ídolos no os hagáis ídolos de lo que hay en los cielos ni de lo que hay en donde en la tierra si nosotros vamos a Deuteronomio y esto si quiero leerlo que me parece que es algo importante lo que dice capítulo número 5 y la palabra Deuteronomio es una palabra compuesta que significa segunda ley entonces Deuteronomio el nombre de Deuteronomio viene porque Deuto viene de segundo Nomo viene de ley es la segunda vez que se da los 10 mandamientos del monte de Sinaí que Dios le había dado a Moisés primera vez en eso capítulo número 20 y ahora en Deuteronomio hay una repetición de los 10 mandamientos de ahí el nombre de Deuteronomio en el capítulo número 5 nosotros vemos algo muy importante aquí versículo número 8 estaba leyendo este pasaje y mira lo que nos está enseñando no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no los adorarás ni los servirás porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen pero que muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano así que dice que no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni de las aguas ni debajo de la misma tierra la primera advertencia que nosotros vemos que tiene un gran peso en lo que Juan nos viene diciendo aun si fuera un ídolo en cuanto a lo que nos está enseñando aquí en Deuteronomio en Éxodo tiene todo el peso del Espíritu Santo por la propia palabra Dios prohíbe los ídolos y lo que se está violando si fuera este el caso es el segundo mandamiento del decálogo de los diez mandamientos directamente se está violando el mandamiento de Dios ahora nosotros si viéramos un poco la historia del pueblo de Israel el pueblo escogido de Dios nosotros vemos que la vida nos enseña que porque fue un pueblo sin reflexión un pueblo que no reflexionó un pueblo que no consideró que no tuvo en cuenta lo que significa contextualmente el decálogo la advertencia de Dios en cuanto a los ídolos bueno Israel fue un pueblo que al no considerar o no reflexionar sobre este punto precisamente nos enseña que también llegó a un punto donde dice que fue llevado ¿a dónde? al cautiverio bueno tú estudias un poco en el antiguo testamento y nosotros podemos ver que por causa de la idolatría el pueblo de Israel en el año 721 antes de Cristo el imperio asirio se lleva 10 tribus de Israel las 10 tribus del norte y se la lleva en cautiverio a Siria pero en el año 586 antes de Cristo el imperio babilónico se lleva las dos últimas tribus que queda que son las del sur y también son llevadas al cautiverio babilónico mano de Nabucodonosor el primer rey del cautiverio pero precisamente por esto por la idolatría entre otros pecados así que esto es algo que afecta a Dios ¿verdad? entonces el pueblo de Israel fue un pueblo que no reflexionó sobre el mandamiento de Dios nosotros pudiéramos estar a nuestros días también no reflexionando ¿tú crees que el pueblo de Israel no sabía el mandamiento de Dios directamente creo que es explícito como lo dice en cuanto a la idolatría sí nosotros lo tenemos muy claro literalmente pero la reflexión sobre el mandamiento de Dios de manera continua donde tú y yo somos llamados a la misma vez que fue llamado el pueblo de Israel en una manera continua en una manera concienzuda con interés con ganas el tener temor a faltar a Dios o transgredir su mandamiento o violarlo esto es algo que a nuestros días también tiene que estar de una manera fuerte en nosotros ese fue el motivo uno de los motivos por el cual este pueblo fue llevado al cautiverio si tú estudias el capítulo número 5 del libro del profeta Isaías en cuanto a los hayes te dará cuenta que en el versículo número 13 literalmente hablándonos de idolatría también nos está enseñando que el pueblo de Israel cuando fue llevado al cautiverio es porque no tuvo conocimiento porque no tuvo discernimiento y qué es lo que no tuvo discernimiento conocimiento en base a qué en base a no saber diferenciar entre lo verdadero y lo falso entre el único Dios vivo y verdadero y entre los ídolos si tú estudias ahí el capítulo número 44 el contexto de todo el capítulo tiene que ver con los ídolos pero nos enseñan al versículo número 19 de Isaías 44 porque el pueblo no reflexionó en base a este mandamiento que es todo el contexto del capítulo 44 pagó las consecuencias claro tú y yo no vamos a ser llevados si tuviéramos que aplicar esto a nuestras vidas como se tiene que aplicar a la palabra posiblemente no nos está hablando de un cautiverio físico sobre nosotros o que alguien pudiera llevarnos físicamente a otro lugar geográfico donde estamos aquí ahora pero cuántas veces no serían esto en tu vida en mi vida o no sería esto en tu vida en mi vida las veces que hemos sentido un cierto tipo de prisión de encarcelamiento de apagamiento precisamente por no tener este discernimiento por no separar o por no reflexionar sobre lo que ya sabemos muchas veces o no somos llamados a considerar y a reflexionar sobre lo que ya sabemos no sobre lo que no sabemos una reflexión no se puede hacer en base a algo desconocido una reflexión tiene que haber algo conocido conocemos el mandamiento de Dios pero somos llamados a considerarlo a reflexionar de manera continua nuestras vidas para llegar a concluir y discernir entre lo que corresponde a Dios y entre lo que no corresponde a Dios así que nosotros vemos que esto fue algo importante en toda la historia de la nación de Israel aun cuando el primer rey de Israel que fue el rey Saúl cuando él desobedece al mandato de Dios también por mano de Samuel es Samuel mismo quien se dirige a Saúl cuando ya le está profetizando que va a ser quitado del reino va a dejar de ser rey nos enseña el profeta que dice que la desobediencia es lo mismo que la iniquidad y que más y que la idolatría la desobediencia a lo que está escrito o la desobediencia de Saúl a lo que Samuel le está hablando por parte de Dios dice que el pecado de desobediencia es un sinónimo al pecado de iniquidad e idolatría así que esto no es para tomarlo a la ligera nosotros siempre hemos visto y vemos y veremos las consecuencias de lo que acontece cuando nosotros desobedecemos a la palabra a la palabra de Dios e inclusive todas estas cosas que nosotros estamos viendo en el antiguo testamento el apóstol Pablo dirigiéndose a los corintios nos enseña que esto está puesto para nuestra enseñanza para que tomemos el consejo es para que no caigamos donde ellos cayeron está puesta ahí como un ejemplo para con nosotros para decir cuidado también y Pablo es quien también nos enseña a huir de que de la idolatría es una opción no es un mandamiento es imperativo huir de la idolatría y el verbo huir ahí en el griego el verbo peuge en griego lo que significa es que alguien nos está atacando y es un animal feroz o felino nosotros estamos en peligro tenemos que correr nuestras vidas están siendo amenazadas y una de las veces que aparece este verbo en el griego en imperativo es con la idolatría huir de la idolatría viene también de huir de la fornicación y otras otras advertencias más pero en la que estamos hablando somos llamados a huir de manera continua de aquello que es desobedecer a quien a Dios porque hemos visto que la iniquidad ¿verdad? la desobediencia es como un pecado de iniquidad e idolatría así que la desobediencia lo que conocemos y sabemos en cuanto al mandato de Dios nunca nos traerá ningún beneficio siempre tendremos consecuencias que pagar delante de Dios porque lo tenemos puesto en su palabra y aún si fuéramos para no quedarnos mucho en este punto Apocalipsis capítulo número 21 Apocalipsis capítulo número 22 nos enseña que los idólatras no tendrán entrada al reino de Dios o al reino de los cielos o al cielo mismo y también nos está enseñando algo muy importante dice que los idólatras serán arrojados ¿a dónde? al lago de fuego que arde con fuego y azufre así que de alguna manera un poco muy rápida nosotros podemos ver que la idolatría no tiene nada bueno pero necesitamos basar este estudio cuanto menos la aplicación creo que no es correcta si nosotros la basamos en cuanto a ídolos físicos en cuanto a una talla de una madera o de una figura no es lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios lo que nos está enseñando la palabra de Dios en cuanto a la advertencia del mismo apóstol Juan tiene que ver específicamente con la idea que tú y yo tenemos de Dios con lo que Dios es verdadero y la idea que tú y yo tenemos de lo que es falso por eso si leemos nuevamente vamos a primera Juan el capítulo número 5 es importante recordar que aquí Juan está dando este último consejo esta última enseñanza en esta primera carta aquellos quienes sabemos que somos de Dios sabemos que somos de Dios no hay ningún tipo de duda pero sin embargo nos está dando este mandamiento hijos guardados de los ídolos pero el versículo número 20 ya Juan nos viene enseñando directamente este tercer saber sabemos que el hijo de Dios ha venido nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero y nosotros estamos en aquel que es verdadero en su hijo Jesucristo y dice por tercera vez este es el verdadero que Dios y la vida y la vida eterna tres veces haciendo énfasis sobre quien es el verdadero nosotros por eso decimos que tenemos que concluir que es lo que nos viene diciendo Juan bueno Juan nos está enseñando en el capítulo número 2 lo vimos de la primera carta versículo número 22 literalmente creo que es bueno que leamos este versículo quien es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo este es el anticristo el que niega al padre y también niega a quien al hijo Juan nos está enseñando sobre los anticristos ahora dijimos que el anticristo en si no tiene que ver con el hombre de pecado en la manifestación del tiempo escatológico cuando el diablo quiera usurpar el lugar de Dios y se manifiesta el hombre de pecado en la tierra no el anticristo es una palabra compuesta que es estar en contra de quien en contra de Cristo entonces los falsos maestros tales gnósticos estaban en contra de Cristo estos son los anticristos los que no estaban enseñando la verdad del evangelio así que aquí encontramos lo falso y mira como Juan usa siempre este método verdad hemos dicho que no tiene un método para estar en el intermedio sino que o es o no es o es Cristo o es el anticristo o es lo verdadero o es lo falso bueno aquí Juan nos ha recordado nuevamente quienes son estos anticristos pero en el capítulo número 4 versículo del 1 al 3 también nos está enseñando la primera carta igualmente de Juan amado amado no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus para ver si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido al mundo en esto conocéis el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios y este es el espíritu del anticristo del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en donde en el mundo así que nos está enseñando sobre los falsos profetas los falsos profetas en contraste con los verdaderos nuevamente y en el capítulo 4 en el versículo número 5 hay un poquitín más abajo ellos son del mundo por eso hablan de parte del mundo y el mundo que los oyes ahora si estos falsos maestros estos falsos profetas están hablando que es lo que están haciendo hablando de que de doctrinas si o no de enseñanza no vamos a volver a reiterar que enseñaban los gnósticos en cuanto a los bocetistas y los cerintos pero algo que no debemos nunca olvidar es que negaban la divinidad de Cristo y negaban la humanidad de quien de Cristo así que cuando la Biblia habla de hablar aquí es enseñar o predicar ellos estaban enseñando doctrinas entonces también tenemos falsos maestros falsos cristos falsos profetas y falsas doctrinas cada vez esto tiene más peso para que Juan diga hijos o hijitos guardados ¿de qué? de los ídolos de lo que es vano de lo que es vacío de lo que es falso de lo que es ilusorio de lo que es engañador eso es lo que Juan nos está diciendo y Juan no deja de tener en mente a tales personas que estaban enseñando mentiras como si fueran verdad de ahí que Juan dice que ninguna mentira procede de dónde de la verdad nota el contraste mentira nuevamente y qué y la verdad nosotros debemos de saber como nunca qué es la verdad y qué es la mentira porque muchas de las cosas tendrán apariencia de qué de verdad pero sin embargo será mentira o tendrán apariencia de piedad también como nos enseña la propia palabra literalmente pero habrá una negación del poder de la misma o eficacia que también se usa la palabra es la palabra griega dunamis eficacia y también poder lo que Juan nos está enseñando nosotros necesitamos no solamente saber estar en el verdadero porque solamente de esa manera nosotros vamos a poder discernir lo que corresponde al carácter de Dios habrá muchas enseñanzas que atraerá un poco nuestra carne verdad o nuestros pensamientos o serán algo cosas que nos halagarán que nos gustarán pero aquello que a ti a mí nos gusta corresponde a la verdad o es falso nuestra carne nunca tiene tendencia a ir a la verdad nuestra carne todavía en este cuerpo presente tiene tendencia ¿y a qué? a lo falso a lo que no es de Dios y no debemos de asustarnos Jesucristo mismo es quien nos enseña que el espíritu y la carne tienen que hay una lucha constante y la dirección del espíritu la enfoca la palabra de Dios hacia arriba hacia el cielo y la carne dice que tira hacia dónde hacia abajo la única manera que tú y yo tenemos para poder combatir las obras de la carne según Romanos capítulo 8 versículo número 13 es por medio del Espíritu Santo si vivís por la carne moriréis más si por el espíritu dice el apóstol Pablo hacéis morir las obras de la carne que viviremos solamente hay una manera de hacer morir las obras de la carne y es por medio del espíritu de verdad lo verdadero lo genuino lo que corresponde a Dios Pablo es quien dice que nada podemos contra contra qué solamente la verdad vence es por la verdad que nosotros podemos vencer y Juan está enfocándonos con lo que es verdadero en cuanto a la deidad o divinidad de Cristo también porque las enseñanzas que venían dando era distorsionando la imagen de Cristo él no era Dios y bueno fue por un tiempo verdad pero dejó de serlo y todo este tipo de conclusiones y enseñanzas que había sido impartida en la iglesia Juan quiere dejar este punto final como algo acabado guardándonos de lo falso de los ídolos así que lo que nosotros también tenemos que ver es que también Juan hace énfasis en un verbo dice guardaos dice eso si o no hijos o hijitos es una expresión que para nada tiene que ver en el ámbito carnal de la carne la expresión que Juan usa para dirigirse a los cristianos es esta a la iglesia se dirige como hijitos en un ámbito cariñoso muy cercano familiar la iglesia de Cristo dentro de la familia de lo que es el cuerpo de Cristo Juan es una palabra que la usa con bastante repetitiva o repetición pero dice aquí en el versículo número 21 guardaos de que de los ídolos guardaos de los falsos ahora hemos visto que aquí hay doctrinas falsas o que nos guardemos mejor dicho de lo que están hablando aquellos que estaban enseñando lo que no correspondía a Dios en Juan capítulo 8 versículo número 47 dice que el que es de Dios las palabras de Dios oye por eso no las oís vosotros porque no soy de quien de Dios el que es verdadero va a oír lo que es verdadero y el que es falso va a oír lo que tiene que ver con la con la falsedad por eso Jesús decía bien claro el que el que es de Dios las palabras de Dios oye el que es de Dios no te suena algo que vimos el otro día nosotros somos de quien nosotros somos de Dios y sabemos que somos de Dios bueno entonces nosotros también como dijo Jesucristo el que es de Dios las palabras de Dios oye pero no las oís vosotros aquí Jesús está hablando a los líderes religiosos porque porque son falsos porque no soy de Dios y esto es para que podamos ver de alguna manera también un poquitín en paralelo a lo que sigue enseñándonos aquí Juan lo falso con lo verdadero lo que es de Dios con lo que no es de Dios pero Juan dice guardaos y esta palabra fulazo en griego es una palabra muy importante porque tiene que ver en el ámbito militar tiene que ver con un batallón tiene que ver con un ejército tiene que ver un frente de personas que está guardando algo con sus propias vidas ese es el verbo esa es la palabra que está hablando aquí el apóstol Juan y fulazo viene del verbo o la palabra también tereo guardaos de esta manera aun si tuviéramos que perder nuestras vidas merece la pena lo que quiere decirnos guardaos a una costa de vuestras propias vidas tiene que ser una verdad muy valiosa para que nosotros nos identifiquemos con lo que enseña aquí esta palabra aun si tuviéramos que perder nuestras propias vidas y esto nos lleva a la historia de la iglesia perseguida esto nos lleva a la iglesia que fueron fueron mártires por no negar que la verdad a una costa de sus propias vidas ellos se guardaron de lo falso de las falsas enseñanzas de los ídolos y literalmente ellos perdieron sus vidas prefirieron dar sus vidas antes que negar la verdad y aceptar lo falso o la mentira eso es integridad y yo personalmente creo que vivimos en un tiempo donde necesitamos mucha integridad cada uno de nosotros como cristianos llamar las cosas por su nombre es lo que nos enseña la Biblia lo que es bueno es bueno lo que es malo es malo seamos como el apóstol Juan tomemos su ejemplo lo que es luz es luz lo que es tiniebla es tiniebla lo que es verdad es verdad lo que es mentira es mentira y necesitamos reflexionar sobre lo que tenemos escrito para saber discernir y separar lo que es de Dios con lo que no es de Dios esto no está muy lejos de nosotros por eso digo que esto es algo que está muy cercano esta enseñanza esta primera carta de Juan cuando se ha escrito hace dos mil años es tan cercana a nuestros días que estamos viviendo prácticamente muchas de las veces áreas sino dentro del mismo ámbito como las enseñanzas gnósticas otras muchas enseñanzas inclusive las tuyas y las mías las nuestras mismas sabes cuando Pablo se dirige a los Corintios creo que es vamos un momento a 1 Corintios capítulo 6 versículo número 9 si no me equivoco 1 Corintios capítulo número 6 versículo número 9 mira lo que dice el apóstol Pablo o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no os dejéis engañar ni los inmorales ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los homosexuales ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los difamadores ni los estafadores heredarán el reino de Dios aquí está hablando quienes practican este pecado pero mira que dice el versículo número 11 y esto erais alguno de vosotros pero fuisteis lavados pero fuisteis santificados pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios el versículo número 11 nos está diciendo lo que venimos comentando y esto erais alguno de quienes de vosotros lo que nos enseña este versículo es que nosotros no debemos volver ser lo que éramos antes y nosotros antes éramos idólatras hablando de este pecado específico que estamos exponiendo así que guardémonos de volver a ser los mismos que éramos antes en cuanto a la idolatría y ahora en base conociendo lo que es verdadero y lo que es falso guardémonos no de volver a la falsedad o distorsionad y muchas de las veces la distorsión más grande que podemos tener cada uno de nosotros es la aceptación tuya y mía en cuanto a la negación de la verdad nosotros mismos muchas de las veces somos quienes negamos lo verdadero y no queremos negar lo falso porque en lo falso nosotros tenemos algún trozo del pastel por ponerle alguna ilustración este guardaos tiene que ver morir a causa de la verdad guardémonos lo que es falso es falso guardémonos de los ídolos ve esta palabra con lo que significa aun si tuviéramos que morir guardémonos de lo que no corresponde a Dios esta es una palabra que el mismo apóstol Pablo usa en primera de Timoteo capítulo 5 versículo número 21 te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos que conserves la reina Valera dice que guardes estos principios sin prejuicios no haciendo nada con espíritu de que de parcialidad en el capítulo 6 versículo 14 la usa también que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en el versículo número 20 también oh Timoteo guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ¿qué? ciencia así que guardémonos de esta manera cada vez que usa esta palabra tiene que ver con esta realidad de una manera desafiante ¿verdad? con todo lo que tengamos con toda nuestra fortaleza con todas nuestras fuerzas guardémonos ¿pero de qué? si leemos el texto y seguimos para concluirlo de los ídolos específicamente lo que nos está enseñando de los ídolos y es importante que entendamos lo que Juan está aquí contrarrestando en cuanto a lo verdadero nos guardamos de los ídolos para quedarnos con lo que estamos en el verdadero lo que hemos conocido a Cristo mismo este es el verdadero Dios y la vida y la vida eterna y eso es lo que realmente nos ha dado a nosotros la vida eterna lo verdadero es una verdadera vida que tenemos ininterrumpida por nada ni por nadie esta vida eterna está en su hijo Jesucristo está en el padre y está en su hijo Jesucristo nosotros estamos en Cristo nosotros estamos en ese disfrute de la vida de la vida eterna así que Juan está concluyendo y lo que nos está enseñando lo esencial de su carta tiene que ver con conocer a Dios con andar en él con permanecer en él porque cuando hacemos esto el último punto que estuvimos viendo un poco extenso es que amaremos también a nuestro a nuestro hermano cuando tú y yo estamos conociendo a Dios al único que es verdadero vamos a aborrecer lo falso nosotros estaremos andando en él porque estamos en el verdadero y andamos en él por la vida del Espíritu Santo nosotros vamos a permanecer en él y nosotros en la permanencia de Cristo del verdadero nosotros amaremos a nuestro hermano no de cualquier manera sino con el amor verdadero y de quien proviene ese amor de Dios por eso dijimos de amar con el amor de Dios en la primera carta de Juan en el capítulo número uno el versículo número tres un poquito si nosotros nos encontramos en esta posición de la que Juan ya viene enseñándonos con anterioridad entonces estamos seguros y estamos en la verdadera comunión que la propia palabra nos enseña que tiene un orden y dice aquí en el versículo número tres capítulo número uno lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros ¿para qué? para que también vosotros tengáis comunión ¿con quiénes? con nosotros y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo la verdadera comunión que tú y yo tenemos hablando de lo verdadero la verdadera comunión que tú y yo tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo esto hará que tengamos también una verdadera relación entre entre nosotros recordemos y también dijimos a lo largo de los estudios de la primera carta de Juan que dependiendo como tu relación y mi relación esté primariamente en lo vertical y por tanto con el único Dios verdadero también será nuestra comunión que tengamos de manera horizontal pero primero tenemos que tener una comunión vertical con Dios verdadera para que la comunión que tú y yo tengamos no sea falsa sea también como verdadera en la línea horizontal entre nosotros personas que esto le cuesta mucho dentro del cristianismo porque donde radica el error no es en lo horizontal ahí estamos siempre fallando parece que no queremos nunca perder los ojos de quienes estamos continuamente midiéndonos verdad no somos llamados a ello es un error eso es falso el estándar tuyo y mío proviene del cielo cuando tú y yo siempre estamos menospreciando verdad o no estamos considerando o criticamos o hablamos o no amamos porque simplemente estamos mirándonos tú puedes hacerlo conmigo porque tú te fijas en mí pero si tú miras al cielo tú me cubrirás si yo miro al cielo yo te cubriré porque no somos llamados a mirarnos entre nosotros donde eso dice la Biblia no la comunión verdadera entre los hermanos es cuando primariamente existe una comunión verdadera con quien con el cielo por eso hay personas que no pueden cambiar eso en sus vidas porque no tienen comunión con el cielo solamente tienen comunión en el horizontal el debate la polémica la rivalidad está entre hermanos verdad el estándar está entre unos y otros hasta donde ha pecado tú yo no he pecado como tú así que tú y yo cuidado tú por debajo mía el pecado lo medimos nosotros nosotros somos quienes estamos midiendo continuamente la pecaminosidad de las personas no si tú y yo miramos arriba posiblemente miraremos con muy buenos ojos hacia abajo agradecidos a Dios en primera persona por lo que nosotros vamos a ver en comparación con Cristo bueno ese es tu estándar y mi estándar Cristo somos llamados a seguir a Cristo dice la Biblia que ese es el ejemplo ¿a qué? a seguir es ahí donde tú y yo tenemos que mirar y te puedo asegurar si tú miras arriba si tú tienes comunión con el cielo tu rostro va a cambiar tenlo por seguro y si cambia tu rostro cambia tus ojos y si cambia tus ojos es porque tu corazón cambió tu alma es diferente tú vas a sentir gozo hay personas que como cristiano de verdad no le sacas una sonrisa te digo no hay manera de sacarle una sonrisa pero no porque sonrías sino porque no le ve gozo hay una tristeza un semblante frío pero eso no es ser un cristiano falta comunión con el cielo falta que verdaderamente nosotros tengamos verdadera comunión con el Padre y con el Hijo para que tengamos entre nosotros también verdadera comunión pues vamos a amarnos unos a los otros y no perder el gozo a lo que somos llamados aquí en esta tierra a disfrutar por la palabra de Dios a gozarnos en nuestro Dios a regocijarnos en el Dios de nuestra salvación creo que si nosotros perdemos este gozo estamos perdiendo lo que es la esencia del motivo y tu motivo de ser salvo y yo ser salvo el motivo de nuestra salvación ha sido con Cristo ha sido por él ese es el motivo por el cual podemos gozarnos porque él nos ha salvado él ha tenido misericordia de nosotros entonces vemos que Juan no toma esto a la ligera y vemos que la idolatría es uno de los mayores enemigos que tenemos que enfrentar y lo que Juan nos está enseñando es a guardarnos de los ídolos por tanto a guardarnos de los falsos nuestros actos son siempre esto el resultado de nuestras actitudes de nuestros pensamientos Juan dice guardado de los ídolos porque cada acto que tú y yo tengamos es el resultado precisamente de un pensamiento todo pensamiento siempre precede a una acción o sea cada cosa que tú y yo hacemos cada acto que tú y yo llevamos a cabo ten por seguro que ha sido precedido por un pensamiento y ahí tiene Proverbios capítulo 23 versículo número 7 tal como el hombre piensa en su corazón dice que así es así la hace así vive entonces el pensamiento precede a los hechos a la acción tal como tú y yo pensamos así somos perdón así somos o así también hacemos entonces digamos que lo que tú y yo hacemos es como la expresión de lo que estamos pensando cada cosa que tú y yo hacemos esa es la expresión de lo que tú en tu intimidad y yo en la mía estamos continuamente pensando pensaste al final hacemos porque es un pensamiento continuo así que el pensamiento siempre precede a lo que vamos a hacer a la acción y por qué es tan peligrosa la idolatría vamos por un momento al evangelio de Marcos donde Jesucristo mismo nos lo dice capítulo número 12 versículos número 30 y 31 lo tenemos dice en el versículo número 30 y amarás o el 29 el más importante es escucha Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas el segundo es este amarás a tu prójimo no hay otro mandamiento mayor que que estos esto da cuenta dice literalmente enseña que lo que tiene que ver es con quien es Dios como nosotros estamos amando a quien a Dios y la falta de amor por Dios hace que nosotros también amemos poco a nuestro hermano o la falta de mi amor por mi hermano precisamente la ausencia del amor por quien por Dios ahora si la idolatría es un peligro y es una amenaza es porque nosotros somos llamados a tener a Dios siempre en primer en primer lugar y amarle con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con toda nuestra mente nuestras fuerzas y a veces como que creemos que que hay cosas en nuestras vidas que pueden ocupar el lugar de Dios por un tiempo y a veces como que nos conformamos con que Dios Dios es el pasado y a veces me ha ocurrido como que Dios en un segundo plano no está tan bajo no tenemos en el quinto en el sexto Dios no está en el décimo lugar hay a veces que pongo algo en primer lugar pero Dios es lo siguiente está en el segundo plano no está tan bajo eso es idolatría sencillamente y como deberíamos de guardarnos a una costa de nuestras propias vidas sin importar Dios nos desafía cada quien de nosotros para que estemos dispuestos inclusive a un morir simplemente porque Dios sigue teniendo el primer lugar y nada ni nadie ocupe el lugar que le corresponde solamente al verdadero pero como que nos hemos acostumbrado a vivir de un cristianismo tan liviano tan mediocre a veces que nos conformamos con que Dios no esté tan bajo solamente en un segundo lugar ya está cerca pero eso es idolatría todo aquello que ocupa el lugar de quien de Dios todo lo que no es primero Dios es idolatría todo lo que tú y yo pongamos en primer lugar en tu vida y en mi vida eso es idolatría para que tuviéramos una definición buena y sencilla y clara eso es lo que Juan nos está enseñando así que todo aquello es falso en comparativa con lo verdadero que es Dios ¿lo entendemos? todo aquello que tú y yo pongamos en el lugar de Dios creyendo ¿verdad? que puede ocupar su lugar precisamente eso es falso porque ¿qué es lo que aquello tuvo valor para que ocupe el lugar de lo verdadero? es falso no se puede comparar a Dios y esto la vida está llena de grandes verdades en cuanto a textos bíblicos que no lo enseñan soy el único el verdadero aprende pues hoy reflexiona en tu corazón que Jehová es el mismo Jehová es Dios arriba los cielos en la tierra fuera de mí no hay otro yo el único Dios dice Dios a lo largo del antiguo testamento cuando tú y yo tenemos la tendencia o ponemos a Dios en ese lugar bueno estamos poniéndolo falso como si fuera verdadero y eso tiene terribles consecuencias en ti y en mí y tú y yo hemos sido creados precisamente para la gloria de Dios y nosotros no podemos glorificar a Dios si Dios no es lo primero entonces todo aquello que ocupa el lugar de Dios o que ponemos en el lugar de Dios en nuestra vida no siendo lo primero eso es precisamente ídolos en nuestra vida cualquier cosa que nosotros cualquier cosa que tú y yo tengamos prioridad cualquier cosa que tengamos tendencia todo aquello que ocupando verdaderamente aún con nuestra propia vida nuestra propia vida tiene tendencia a ser el ídolo más grande por eso cuando Pablo escribe a Timoteo dice cuídate de quién de ti mismo no te cuide de los demás qué bueno sería si tú y yo pasáramos tiempo cuidándonos a nosotros mismo no se nos es más fácil que yo te cuide a ti que yo te diga a ti que yo piense de ti que yo hable de ti que yo tenga opinión sobre ti bueno no te estás guardando de los ídolos porque tú eres tu gran Dios es como si Dios nos dice guárdate de ti mismo porque tú pudieras ser el mayor ídolo de tu vida y yo del mío entonces como que Juan nos dice cuídate guárdate de lo que es falso mantente en la verdad no te muevas de ese lugar de nuestra propia fidelidad la propia fidelidad tuya y mía a nosotros mismos pudiera ser un Dios nuestras propias familias pudiera ser un Dios nuestro propio tiempo pudiera ser un Dios nuestra propia ropa pudiera ser un Dios nuestras propias comodidades pudiera ser un Dios nuestros propios hijos pudieran ser un Dios esposas esposos padres eso pudiera ser un Dios un ídolo y Juan nos está enseñando guardémonos de lo que es falso entonces la idolatría vamos a Romanos 1 número 25 Pablo nos está enseñando otra buena definición que creo que es bastante cercana a lo que estamos viendo es que la idolatría es una idea falsa de Dios es una idea distorsionada y de manera muy específica dice porque cambiaron la verdad de Dios ¿qué? por la mentira cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura el lugar del creador quien es bendito por los por los siglos es una imagen distorsionada de quien es Dios todo aquello que no corresponda a quien es Dios es precisamente tener una imagen distorsionada eso es idolatría lo que no corresponde al carácter de Dios aquel pensamiento que tú y yo pudiéramos habernos atribuido erróneamente de Dios y que esto nos haga actuar de manera incorrecta pensar que Dios pudiera permitirnos hacer cierto tipo de cosas sin que eso forme parte de su carácter eso es mentira esto es lo que le llevó también al pueblo de Israel a lo largo de todo el antiguo testamento vivir como vivieron negando el poder de Dios negando la verdad de Dios por más que Dios se manifestó en ese largo peregrinaje por el desierto y aferrándose solamente a sus ideas a sus opiniones a sus mentiras a su conveniencia a su carne a sus propias satisfacciones quejándose y murmurando siempre contra Dios no contra Moisés sino directamente contra Dios cambiaron la verdad por la por la mentira y tú y yo no somos llamados a cambiar la verdad la verdad va a estar firme en ti y en mí cuando nosotros nos guardemos de lo falso cuando nos estemos guardando continuamente de lo de lo falso vamos a ver un versículo nada más y lo dejamos en primera Timoteo capítulo 4 versículo número 16 donde literalmente es Pablo quien dice aquí a Timoteo ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te oyen o escuchan pero guardémonos de los ídolos guardémonos de nosotros de nosotros mismos Juan dice guardaos de los falsos maestros el que es de Dios la palabra de Dios oye el que no es de Dios la palabra de Dios no oye no solamente vive en la mentira sino que solamente oye la mentira y vive en la mentira no Juan dice guardaos de los falsos maestros de las falsas enseñanzas guardaos de nosotros mismos de lo que no corresponde a Dios que no cambiamos nunca la verdad por la por la mentira que Dios nos ayude a mantenernos en ese principio y muchas de las veces como que nos desviamos como que cuando nos damos cuenta ya no está por eso es una carta tan especial esta carta el hecho de estar leyéndola de manera no tan alejada verdad no tan aparcada a veces como que queda en un lugar como que la primera carta de Juan no voy a leer la primera carta de Juan porque yo ya soy cristiano bueno toda la Biblia es para el cristiano no es para el incrédulo es para ti para mí entonces esto viene en la primera carta de Juan viene en la Biblia entonces es para nosotros y mi consejo último en este fin de esta primera carta de Juan es que no la dejemos mucho tiempo aparcada sería bueno que de tanto en tanto cogiéramos cada uno de nosotros y volviéramos a leerla a leerla para que nos ayude a examinarnos dónde es que nosotros estamos cómo nosotros estamos caminando y a la misma vez disfrutar de estos grandes privilegios que la propia carta nos está dando a cada quien de nosotros a recordarnos que somos de quién de Dios y que tenemos una gran responsabilidad al mundo entero que está bajo el maligno y es precisamente el seguir siendo luz en el mundo y sal en esta en esta tierra amén que nos ayude